¿Cómo te has colado en este ejército, soldado? ¡Venga, más nivel! ¡Para este láser! ¿A que sí? ¿Lo ves? ¿Un láser gigante intentando volar en pedazos la luna? Ahí te lo dejo, cangrejo. Bonita rima. Sí, eh. Solo se ven de una parte, obvio, acá se ha grabado una culpa mía, eh. Solo he comido el emisor con eco de Livid y Rola, avisando que habían encontrado una fábrica de... Bueno, una fábrica que pertenece a la comprobación regional. Y de a sus entrantes también se le ha que explorar esa fábrica para crear un ejército de robots. Pero ahora no sé qué es el ejército de robots. Solo los estibadores. Bueno, ejército de robots en fin eran los estibadores de inmediato. Por ejemplo, ya existen. Espero que les falta programarlo como ponerle programación militar. Vea la estación, a la planta de producción final. Ya, y terminado este capítulo, la vez aquí lo he terminado, voy a empezar una... Tata de emisiones secundaria. Por fin, conseguimos un arsenal específico para la... Digamos, parte 2 de... Borderlands Pre-SQL. Porque ya en el capítulo 7 empieza el ataque al H gigante, o sea... Un momento para recuperar la estación. Hay un arsenal específico que quieren usar para ese... Capítulo. Terminó de matar a todos aquí para... Ganar un poquito de XP. Es lo que vieron ahí, eh... Un escudo legendario que agarré en el video. Eh... En el episodio anterior, perdón. Se agota y ya pasa con el escudo. Se dispara como granada. No protege mucho, pero... Tiene su gracia. ¡No protege mucho, está bien! ¡Pero va! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, dian, que no sé qué, cabrón, cuánto aire le queda! No protege mucho, pero... ¡Ahí va el...! Ahí flutó el escudo. Bueno, tiene la misma gracia. Bueno, el escudo es de marca Tenior y tiene la misma gracia de las armas Tenior. Se dispara como granada y la idea es estar apuntándole a un enemigo al momento de... ...de la recarga. En este caso, el agotamiento del escudo. Igual, tengo que entrar a alguien con cuidado porque esto lo protege mucho. Ahí va encima en algún... ...durante toda la confusión perdí el... ...mantarraya. ¿Habrá que ir a pie nomás? ¡Falta poquito! Estoy mientras gestionaba inventario y checaba el huevue cabronazo agarra esta escometa geogénica. No creo que debería fijarme más en las probabilidades de efectos elementales. ...que no se está agotando. ¡No se está agotando! Pero aquí empieza el... ...el escudo lleva mucho tiempo sin estar del todo operativa pero... ...puedo ponerla de nuevo en marcha. Habrá una consola por la zona. ...llévame a dejar el resto. Ya empieza a tratar patrona... ...es la idea militar que quería programarle los robots. ...un lazacuete que todavía no pude usar. Ah, y agarré este... ...su fusil Tedior. Es que duro las armas Tedior. He estado pensando... ...ahora que estoy libre de... ...el... ...el futuro brilla con gran fulgón. ¡Ay! Mi nueva vida se merece un nuevo nombre. Felicity. ¿Qué? Significa felicidad. A partir de ahora... ...soy Felicity. ...el escudo desplegado. Escuchen. Bonito nombre este puto. Y... ...el brazo pongo atrás. No, mírelo. ¡Ah! No le alcanzó. ¿Ha sido desagradable? No sé qué desafío este. O sea, antes ya me ha sido desagradable... ...pero de qué se trata el desafío. Ya lo compruebo. Adelante. Llamar un tren. Vale. ¿Eh? ¡Ojo! ¡Se acerca un tren! ¡Señor! 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 ¡Vale! Echemos un vistazo a la fábrica... ...y pongamos las cosas en marcha cuanto antes. Necesitamos muchos robots... ...para retomar Helios y vencer... ...y todo eso. ¿Vale? Pero si esto es la H gigante... ...ya hay... estimadores... ...sólo que no están programados para... ...combatir. ¡Venga! ¡Sólo! ¡Con láser, Xevior! Va a hacer daño. Le hay tiempo de la recarga. Hay ocasión en la que... ...ni siquiera tengo que apuntar. Hay por tanto, había tiempo ese eh. Kit de oxígeno, eh. Que se tira a pedos. Pero no la vuelvo, que eres mi última víctima. Ay, ya no me queda recarga. Ya llegó el tren. Llevo el tren. Ya vamos señorita, Felicity. Felicity. Pero hay un error ahí. Felicity significa felicidad hoy en inglés. Felicidades y happiness. Será un sinónimo. Instalación industrial titán. Entonces aquí es donde vamos a construir el flipante ejército de robots. La verdad estoy un poco decepcionado. Mira que eres cenizo. Evidentemente este lugar se convirtió en una ciudad fantasma cuando Dal se marchó tras el rompimiento. Pero solo tenemos que llegar a la sección de super trajes para restablecer la actividad. No en su principio. Acá hay una comina de Torx. ¿Dónde está la granada? A ver si me olvido del escudo tedio Supongo que sí Claro que no me gusta Que asuman que me las puedo apañar solo Sigo también, que tampoco me gusta que asuman que no puedo hacer una cosa solo porque nunca me he visto hacerla Perdón, un trauma de la infancia Aquí tenemos un tijero de... ¿Cómo se llama este animal? El de él, cubierta de bobo No hay más por... Vale Perfecto, solo déjame un momento que eche un vistazo, apenas hay corriente por aquí Tiene que andar por ese entorno tan coqueto Más indeseables Tengo suficiente para todos Hombre, pero es que adoro las... Esas son granadas peladas Estos muerdecables... Adoro, sobre todo las eléctricas En todas partes, los odio Además, parece que carroñeros locales se han instalado aquí Encuentro una consola a la que conectarme para averiguar qué hay más adelante Y... Mátame a unos bichos, de paso Con mucho gusto ¿Va a ir de risa? ¿Va a ir de risa? Tú ocúpate de la gente estúpida que haya Por aquí hay una pistola buenísima Ya tengo mi, digamos, informante anónimo que me pasa Estos datos claves son una pistola buenísima que está en este sector Bueno, en cuatro posibles sectores de la instalación de la institución titán No me dijo, ¿con qué hizo la práctica arma era? ¿Pero qué hacéis en la caja? ¿Esa es? ¡Ay! ¡Ya! ¿Pero qué hay en la caja? ¡Uy, espera! ¿Scott? ¿Web? ¡Ya! ¡Otra cabeza de Web! ¡En Borderland 2! ¡Estaba en la misma arma! Bueno, era cabeza de Web y esta es otra cabeza de Web ¡Oh, genial! ¡Esta pistola de Web es viva! ¡Sin buena luz una chica o un tanto extraña! ¡Esto sale de la... ¡Mistery sale de la película 7! ¡Con 100 en lugar de la Web! ¡Es que buenísima! ¡Esta pistola tiene buen daño crítico! ¡Y la ráfaga! ¡Eno, ruido! ¡Yo amaba! ¡Esta pistola es por de las dos! ¡Otra puerta atascada! Bueno, a lo mejor se abre si le das un buen tirón ¡Ayy! ¡Ya tengas que matar! ¡Sí, ya lo maté, ya lo maté! ¡Ya! ¡Y decía yo! ¡Oye, se le ha acertado cerca! ¡Lio! ¡Joder, ya se me olvidó lo que iba a decir! ¡Genial! ¡Apenas hay corriente en este lugar y las viejas torretes aún funcionan! ¡Eso seré yo pronto, ¿no? ¡Un arma! ¡Otra vez! ¡No se me olvidó lo que iba a re-programar para... ...para darle programación militar a los esquivadores! ¡No hay vuelta atrás! ¡Puta! ¡Algo estaba diciendo yo de... ¡Ah, sí! ¡Que me habían pasado el dado de una pistola purísima en este sector! ¡Eso moverá esta ahí! ¡Cuatro! ¡Y hay otros posibles lugares donde encontrar esta! Ahora que la encontré a la primera Gracias por aclarar Tenemos un problema El sistema de seguridad se está poniendo gallito Así que... ¡Ah, por favor! Perdón, intentaré abrir la puerta Tú encárgate de las torretas Pero para ser una IA militar Has estado poco... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma, tímico! ¿Cómo va por ahí abajo? ¿Mucha diversión? ¿Todo bien con el plan del ejército robótico? Vamos con cierta... Así me gusta ¡Hasta pronto! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Está pasó el árbol, la E! ¡El escudo! ¡Toma! A última hora, esta puerta es un coñazo tremendo ¡Ja, ja! Y una plataforma de salto cercana que puedo activar Usemosla para entrar Espera, ¿qué sube un nivel? Voy a probar esto Vamos a ver cómo funciona el Maelstrom ¿Ya? Probablemente la pondrían carroñeros que usaban plataformas como esa para entrar y salir de Concordia Ya, el Maelstrom supongo que es por acumulaciones, cada una va aumentando el daño elemental y de objetivo eléctrico Y supongo que toda la otra habilidad siguiente de ese árbol ¿Cómo va eso? Funciona con la dividad Maelstrom Bueno, Maelstrom Lleva ayer Encantador Parece que los carroñeros han instalado unos toscos campos electrificados Supongo que para alejar a los Torx, sigue ese cable a ver si podemos desconectarlo Lleva hasta aquí, ¿verdad? Bienvenido a mi voltaje, ¡Nuncio! ¡Pastor! Sí, esta pistola tiene muy buen daño crítico Estos cables estarán conectados a una caja de fusibles principal en alguna parte Síguelos, deberían de llevar a la salida Modificador de clases, habilidad, rotura Rotura Me parece que está en este árbol de habilidad, pero... Lo voy a llevar igual Los otros modificadores no me sirven Fábrica de mantarraca Ahí está la caja de fusibles principal Si la apagamos, creo que podremos pasar este último campo electrificado Aunque, supongo que también apagará todos los demás campos Así que, cuidado con los Torx Uh, acá Pero un momento Esta parte de aquí es otro sector donde puede estar la... Otra cabeza de Wayne No se costó I ¡Ay! Ya, otro sector lo de puesta en la otra cabeza de Gwen En una cajita colgada de esa cadera Bueno, ahora la cajita no está Porque la pistola estaba ahora en otra parte ¡Más, Borgs! ¡Ay, ay, ay! ¿Nadie más? ¡Esa arma blanca la estoy adoptada por una de las tantas misiones secundarias que voy a hacer después de este video! Una vez, pero eso no evitó que estos desechos de humanidad me resultaran asquerosos Cada uno que mate será del universo un lugar más limpio ¡Concedido! Un momento Un momento Un momento ¡Vamos, Borgs! ¡Para, Borgs! ¡Uno, Borgs! ¡Gol! por la espalda vamos vamos la vía de él no hay que hacer leer el resto este otro sector donde puede estar la otra cabeza de Gwen en el lugar específico de esta parte no se pero si por aqui tambien a lo mejor por ahi entre todas esas cajas de la hacen otra vez no no me quiero mucho no 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 jack no 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 Oye, ¿cómo te llamas? Oh, perdona, colega, Glaston Katoa, División D, ¿qué te trae por aquí? División D, ahí es donde esconden a todos los cerebritos que trabajan en cosas súper secretas, ¿no? Trabajo en tecnología experimental, la división me autorizó a usar estos recursos ¿Qué hacéis vosotros aquí? Bueno, Glaston Katoa, tengo que volver a Helios y recuperar un pedazo de láser Que está en manos de unos militares con pintas chungas de tal Si no lo hacemos, la luna va a reventar y se va a llevar media Pandora por delante Ya sabes, lo típico Oh, Tee, me preguntaba qué estaría pasando ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en una estación espacial o así? Jack quiere construir un ejército de robots controlados por mi IA para recuperar Helios Yo soy Felicity, por cierto Ah, ya lo pillo, vas detrás de mi prototipo, pues no está terminado No, hemos venido a construir robots ¿De qué prototipo hablas? Ah, vale Estaba trabajando en un proyecto secreto para crear un robot maestro Que va a digitalizar una cantidad casi limitada de robots Mi prototipo está casi acabado, pero los carroñeros me impidieron instalar algunas partes esenciales Además, no me gustaría que algo tan potente cayera en sus sucias manos Este tío, este tío de aquí, cuéntame más Sí, colega, solo tendremos que terminar de montar el hardware Después de eso, instalar una IA militar y ¡pam! Debería de empezar a sacar estibadores listos para el combate Ya lo había pensado, tío ¿Para qué te crees que está aquí Felicity? ¿Qué? ¿Quieres meterme en algún tipo de robot constructor? Eso no es lo que tenía yo en mente ¡Uf! Constructor, me gusta, bien Así que, tío técnico, ¿este prototipo puede digitalizar estibadores de combate? Porque, sinceramente, esos super trajes parecen un poco... cutres Fijo que sí, pero primero hay que terminar de montar el prototipo Tú tendrás que acceder a la fábrica de robots por la puerta de transporte Yo monitorizaré los sistemas desde aquí Vale, a ver ese ejército de robots Es que mi opinión no cuenta Vale, sí, lo que quieras, pero haz que mis estibadores sean más mortíferos Por cierto, el último que me traicionó no es más que un puñado de agujeros de pala y una mirada estúpida ¿Me entiendes? ¿Para qué querría engañar? Quieres salvar la luna y pareces un tipo decidido Además estás a punto de ayudarme a completar el trabajo de mi vida Bueno ¿Hay una idea implacable? ¿Qué idea es esa? Implacable, 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 implacable No está en este árbol Igual lo llevo Aquí es donde se empiezan a responder las preguntas de borde a las dos ¿Cómo se crearon los constructores? Bueno, ahora hay que ayudar a este tipo a construir Com\'ian los instrumentos hacer los libros para construir el mod principal de monster A abre ¿ A ver muy con que tal esta granada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí, así que aquí nacerá mi nuevo ejército de robots si, es donde estaba haciendo casi todo mi trabajo antes de que vinieran los carroñeros y me obligaran a ser su médico hay que despejar la zona antes de ponernos a trabajar esta suele correr por un poquito más de gps bueno, no tanto bueno, ahora si voy con inventario lleno oh, shit oh, ay, me quemo quemo, quemo verdad que dije que iba a cambiar este escudo hasta la tumba ya ya, no me, no me dejó en ridículo pero pero 105 puntos de protección no más demasiado arriesgado ya se los dije no espera, ah, ah, ¿qué hizo mi hijo, papá? no, no se ve a nadie a ver sí, ahí, 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 ahí oh ya ok si de cerca estuve morir ahora aquí qué tal si hubiera continuado usando el escudo anterior bueno, ya estoy lleno cállate si de cerca si de si de ay, 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 ay soy, soy, soy Kong soy, soy, soy aussi Este lugar no me acaba de molar Parece un desguace ¿Seguro que podemos construir algo cañero aquí arriba? Claro colega Los carroñeros hacen que parezca peor de lo que es Primero tenemos que devolver la corriente Ve al cuarto de fusibles a ver que pasa Este es corriente A ver Ya me quedé cortito Algo que no vaya a usar La verdad es que Me aguanté la gana de revisar una tienda No sé A ver No sé si está demasiado armado ¿Qué fusil por qué? Tengo tres modificadores de clase verde Hoy en día el modificador de granada Era más débil aunque era El cambio kit de oxígeno Ya me aburrí de los pedos ¿Qué? Esos tipos son violentos Parece que los carroñeros se han atrincherado dentro Ese cristal de seguridad es vulnerable al frío Deberías congelarlo y reventarlo Sí Nada El tiro Pero Pero ¿Qué está haciendo ese? Ooooo Jajaja Futa gracias por contarme la risa Así que grito encogimiento Y A mi gente estaba mirándose Ya sabemos que se le encogió ¿Qué hay que arrepiar o no? Vale, el protector principal debe de estar en ese cuarto Dale Encogimiento, oye, por favor No hizo tanto daño Mucho cerebro, pocas pelotas Sí, algo así Esos cabroncetes pegan de lo lindo Vuelve al despacho de seguridad con vistas a la sala principal y llámalos Obviamente eso puede que atraiga a más carroñeros, así que prepárate Mucho cerebro, pocas pelotas O sea, podría decirse que Glassport tiene el mismo problema de la Miss Universo Mucha belleza, poco cerebro O sea, ¿cómo pueden llegar a dar respuestas tan imbéciles a la pregunta de actualidad? Sí, supongo que la explicación es obvia Hay que estar ahí, pero... ¡Demasiado estúpida! Ah, sí, hay que ayudar a este tipo de Glasson a... Este no va a su proyecto, Glasson está... Es porque Glasson creó a los robots constructores Y hay que ayudarle a completarlo O sea, completar el... ¡Ayudarle a completar el prototipo! Robot de seguridad ¡A escudo al máximo! ¡Oh! ¿Puedo desagirar robots? Son no tripulados, ¿verdad? Si fueran robots tripulados, tendría sentido que se desangren O sea, que sean cyborgs ¡Ah! 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 Y ya hay un carro lleno y lo robó Conseguí el componente de ojo, 0 de 4 Ah, creo que ya están Solo que aún no los recojo Ah, eso fue mala idea Ah, está muy lejos A ver, piensa rápido, piensa rápido A ver, ahí está Bien Segunda vez que me salvo por los pelos Toma el cudazo Componente Componente, se parece los potenciadores de un escudo dal Segundo Tercero Cuarto Ahora dirígete al laboratorio de ojos Yo te guiaré por el proceso Ya debería de estar preparado Laboratorio de ojos Lo voy a dejar abierto aquí por si acaso ¿Qué pasa si acaso? ¿Qué pasa si acaso? Solo debes poner las piezas en ese convertidor de ahí Fundirá la materia prima y creará el prototipo de ojo ¿Un convertidor de ojos? Es la cosa más estúpida que he oído nunca ¿Para qué diablos harían un convertidor de ojos? No fueron ellos, fui yo Me he pasado mucho tiempo aquí preparando este laboratorio para mi prototipo Esta es tecnología experimental y muy delicada De verdad Porque parece una tostadora ¿Verdad? ¿O sea que no está el ojo? ¿Y el circo le está a tostadora? ¡Puip! ¡No salto! El ojo del constructor Era el punto débil de los constructores ¡Oh, pero qué bonito es! ¡Y ahora, cógelo! Hay que andarse con ojo con el... Perdona, un chiste malo ¡Yo soy el de los chistes malos, por favor! O sea, perdón, digo ¡Solamente yo hago los chistes malos aquí! Y ahora mismo no se me ocurre ninguno Que ahora abre compartimiento del torso Creo que me pasé de largo Aquí mismo ¡Ah, lo está escondido! Lo tiene escondido acá Claro que está con otros colores Más pequeño Y no le gustó a Jack ¡No le gustó! Bueno, ahora no le gustó Este constructor podrá digitalizar máquinas de gran complejidad a una velocidad sin igual Ahora que eso ya está, tenemos que montar el torso en el sistema de grúa Montar el torso en la grúa ¡Oh, tío! ¡Está pasando! ¡Funciona! Mi antigua profesora decía que nunca llegaría a nada, pero se equivocaba Bien por ti A ver si termino de hablar luego Que tengo una cosa que aclarar He estado pensando en esta instalación Verás, podría simplemente copiarme Se tarda un poco más, pero es lo mismo y lo encuentro mucho menos aterrador ¿Cómo de menos aterrador exactamente? ¿Es la diferencia entre someterse a neurocirugía o a un escalar? Deja que lo piense Ah, ya ahora sí, la declaración es O sea que había un corte en mi... ¡Mierda ya! ¿Pierda? Ya, o sea que Tuve un lag en la webcam Y posiblemente me va a probar un desfase de audio Así que si bien un corte en mi webcam es Para corregir el set de fase Ya, pero ahora estoy monitoreando aquí Bueno, todo está bien Y ahora, ¿qué? Campo de las torretas Campo de las torretas y las piernas Los constructores no llevan piernas O sea, se paran sobre un trípode Eso debería contar por piernas Dos torretas Dos torretas A ver, los constructores desplegaban una torreta Hicimos un tubo la torreta de Roland O la de Axon Son esas torretas Pero creo que Era una sola Esto estoy diciendo Y estoy intentando congelarlo 4 de 12 ¡Joder! ¡Estoy intentando congelarlo! ¡Joder! ¡Estoy intentando congelarlo! Perdón, pero me voy a tener que defender Uy, todavía lleva solo 4 A ver, el cabronazo ¡Gan! Todo bueno Que la de cogerle, por favor ¡Bah! Bueno, una cosa buena Tormente inminente Ocho Cuatro más Ya, ahí está congelado Lo siento, me voy a tener que defender Ya, ¿cuánto falta? Nueve Pero palito Palito, 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 palito ¡Ay! ¡Déjame agarrar el puto palito! Gracias Uno más ¡Bien! Ahora, colocar las torretas Colocar las torretas No sé, la torreta iba a integrar dentro del constructor Porque era una torreta desplegable Y era una sola A ver Equivalente a Navidad y... ¿Va a ser mi nuevo hogar, eh? No sé si quiero mudarme Sí Las piernas están en el otro laboratorio Piernas Están conectadas a una versión experimental del super traje de Dal Así que tendrás que separarlas e introducirlas en el sistema de grúa ¿Cuánto falta no lo llevan a esa torreta? ¿Y cómo serán las piernas? ¿Va a ser el tribo de que dimos? No, no, no Era una sola torreta desplegable No, no, no No me cuadra ¿No sería más fácil? Eh, no es mala idea Ni tan siquiera había pensado en ello Será un buen calentamiento para ti No me cuadra O sea, lo de la pintura naranja Se ve un poco fortificada Después la van a pintar de amarillo Pero las torretas a los lados Oh, por favor Este juego Es demasiado bueno Como para que Para que vengan a mandarse un cagazo en la continuidad Que en este caso sería el diseño de los constructores Ahora supone que tengo que montarle las piernas Sacarla de un super traje Pero Es el tribo de que decía yo, ¿verdad? No, no, no No, no El daño eléctrico de la recarga de dios de un lance Ojo no es tanto, pero ese Murió de una Bueno, el daño por la cantidad de balas no disparadas ¡Ah, por favor! ¿No tenéis nada mejor? Pero más que alcanzó a desangrarse ¡Ay, super traje! No sé si prefiero los super trajes de Dal o los devastadores de Atlas ¡Venga! ¡Tiene un cabronazo! ¿Otro más? Perdón, ¿qué decía? ¿Qué modificador de clase? ¿Rotura mercurial? ¿Rotura mercurial? Son del árbol de habilidades Que... Del daño cuerpo a cuerpo Pero esas dos habilidades no las tengo Lo va a llevar igual Ah, un cofre de ópalos ¡Me faltan cuatro! Ya, si no me demoro mucho en conseguir esos cuatro ópalos Voy a volver aquí a abrir el cofre ¿Acá? Vale No le van a poner esas piernas al constructor, ¿verdad? Eso no es un tripo de... Me están cagando en la continuidad con borde las dos No sé qué diseño de constructores hay que hacer acá, pero... Así es como te ganas la vida Pero... Vale, vamos a montar las piernas a ver qué pasa Ahora mismo los mato ¡No! Ay, eso sí solo deprimente Sí, pero esto ya sabes, son de disparar primero y preguntar después Ya, ¿para qué voy a preguntar si Feli si tiene conciencia? ¡De obvio que sí! ¡No me ha gustado hacer eso! ¡Ey! Lo piso, tío Se está arrepintiendo A ver, a ver Vale, estoy lista para detonar ¡Atrás! ¡Perfecto Felicity! Sí, busca cámaras, ¿puedes usar los controles para bajar el torso a las piernas? Sí, me da la instalar esas piernas ¡Señores! Esto va a ser alucinante Esto no son los constructores de borde, las dos El torso está bien, pero... Pero las torrentes de las piernas no... ¡No calzan! ¡No me cuadra! El armazón solo tiene que pasar unas pruebas en la cámara de diagnósticos De continuidad entre Border Preciculum y Borderlands 2 El error en el diseño del conductor Mira el sistema de mieles ¡Uuuh! No, no he sido. No, 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 no. No, no, no No, no, no. No, no, no! ¡Oh, no! Perdón que se me da ivo Esos poderos se añaden en el inventario Claro puedo entrar por ahí Eh Está muriante 41 palos Vale Parece que el prototipo se dirige a la cámara de pruebas Ve ahí a ver si podemos instalar la IA Muy bien Doctor Dolor, hagámoslo ¿Doctor Dolor? No, llegaron los carroñeros Vale, voy a matar a estos carroñeros Y de ahí me devuelvo a donde está ese cofre de diópalos Es que no lo cargaste al máximo Seguro que es un super traje de DAL Eso me suena a metrallador Esa arma que tiene un super traje me suena a metrallador Por aflado Toma Ya, lo que hay ahí vas Ya, ahora con permiso me devuelvo al cofre de diópalos Ya, dame al cubero por favor Kit de oxígeno El daño de macha aquí 1200 1140 Ah, modelo de personalización Modelo de personalización A ver, que voto Que voto Ay, ay Un modificador de clase nomás Quería juntar tres verdes para... Combinarlos Pero... No, no puedo... Puedo dejar pasarlo Ya De vuelta a... ¿De vuelta a dónde? Cámara de diagnóstico ¡Yo! ¡Oh! ¡Simbolito! Tú, tú! Da, a ver cuánto tengo Espera, espera No quiero que me borreis la memoria No quiero convertirme en Mira, no puedes poner Simplemente una copia mía en el constructor Sería buena idea ¿Cuánto tiempo se tardaría en copiarte? Un par de días, como mucho Ah, ah, demasiado tiempo Para entonces Arpedon ya habrá reventado la luna como un grano Mira, lo siento mucho, chica No hay otra opción ¿Busca cámaras? Hazlo Perdona, Felicity La luna no puede esperar Otro modificador de granada Mejor que que ya tengo, sí Deje el modificador de granada equipado Ah, ahí está Ven para acá ¿Qué? ¿Pero de serio tengo que sacarme una cosa? ¿El inventario no se puede equipar de forma automática? ¿Será? Un placer Escudo Ultra volátil Ya, y un kit de oxígeno Gracias por la pasta Hasta la lista ¿Por qué robar a los muertos? ¿Si te lo vendo yo? Nada supera la otra cabeza de Gwen Embarque de unidades Este prototipo Instalar a Felicity Oh, pero le van a poner la memoria y todo eso Constructor Constructor Que no calza con los de borde las dos Instalar a Felicity Yo también lo siento Yo también lo siento ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No veo un asesinato de inteligencia artificial más cruel desde la desconexión de Hal ¡Felicity descontrolada! Si él te tuviera más tiempo Pues sí, se descontroló Lo típico Entonces ahora Desactivar a un constructor Que no coincide con el diseño de borde las dos Acaba de disparar un laz de triple A los supervisores ¡Ay, ay, 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 ay! A ver A ver La hace digno, pero La recarga te dio el salvar Ah, despegó Bueno, por el lado Eso que despegó Hay un cañón nuclear Ah, llegaron Un trajecito de seguridad Vale Vale La hace en triple ¡Oh! Bueno, eso fue Intentario Se agradece Otra Salva Intentaria Mejor el cambio A ese kit de oxígeno Si es que alguien le hace algún bote de oxígeno En un entorno con atmósfera Es lo que no creo Bueno, eso ya no le hizo nada ¡Ay! Agoté el subfusil Ven para acá Lanzo a cohete Yo, cohete Se te lleve Bien, 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 bien Bien, bien, bien Eso es Ahora desactívala ¿Creéis que eso me detendrá? Para mí ahora solo sois Extrañeros Y ahora Es atar Un verdadero potencial Claston Dame un reinicio De memoria completo Quiero a esa cosa Cuerda Y la quiero Cabronaza Claston Señor Sí, señor Pues sí, bueno Saber que ya que esté viendo El lado bueno El conductor funciona Pero ¿Por qué nos atacan? Ahora saco estimadores Lo intento Lo intento Lo intento Pero la IA me está atacando Tenemos que desactivarla Para poder controlarla Ahí, 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 ahí Ahí salió el trípode Ya, ahora sí coincide Pero Ahora sí coincide Pero todavía hay que Desacoblarle las torretas laterales Desactivada Sí que se volvió frenética Ya, supongo que así se corrige Ha sido duro Al menos me lo ha parecido Oh, sí Y ahora veamos Que puede sacar esta ricura Claston Hazme algunos malditos robots A ver Se alcanzó a sacar unos esquivadores recién El proceso es como si le hiciera más lento Vale No está mal Pero ¿Sabes qué? La apariencia importa Necesitan un poco más de ¿Qué sé yo? Probemos con el amarillo Ahí están Bueno, ahora solo falta Pintar de amarillo El constructor Oh, loot Ahora que lo pienso Hay otra cosa que necesita Un empujoncito Deja que baje eso Piensa en nombres y colores chulos Para las armas Ya, lo que sea Es hora de lootear Vale Creo que ya está todo a punto Vuelve con el Moxie Te equiparemos y prepararemos para la gran lucha Ya, y ahí es donde termina este capítulo Tengo que volver a Concordia Bueno, voy a aclarar el viaje rápido Pero olvido que hasta ahí Porque después de esto voy a empezar una tarde de misiones secundarias Bueno, una de varias Hay un arsenal específico Que quiero usar para el asalto a la H gigante Mala Más un par de armas que va a dar Moxie Agárralo, 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 agárralo Prototipo de estimador, gan Ay, Felicity A ver Adiós Felicity No me alcanzan los malditos buenos Por lo menos que alcance a abrir un cofre A ver Cudo Iperion Usar más blanca No puedo llevar más Escopeta Corsiva Y acá, acá Y aquí me da pena botar una cosa azul Hagamos que valga la pena Hay que agarrar el viaje rápido Bueno, el video Yo lo dejo hasta aquí Vamos a pasar una misiones secundarias Antes de Ir la parte buena de Moxie El ataque a la H gigante Bueno, más que ataque de recuperación Arte Nos vemos Ya, pero ¿qué hay en la caja? Uy, espera